¡Suscríbete al canal! El Palmer, el Hericore, como quieran llamarlo En lo que venía siendo ese evento donde se toman fotos en Japón con los entrenadores Y ahora resulta que aquí lo tenemos Por fin vamos a hablar de el Regigigas que se estaba esperando desde hace muchísimo tiempo Viene con algo que mucho se hablaba si iba a existir o no Yo particularmente pensaba que sí iba a suceder Así que estaremos viendo toda esa información gracias a la super info que tienen por acá Además nos estaremos obviamente digamos reforzando con Poma Tulsa Donde estaremos viendo su tablero Así que ya saben estadísticas, tablero, que habilidad fortuita podemos colocarle Si lanzar o no lanzar y todo este tipo de cositas Lo vas a ver acá así que quédate hasta el final porque te estarás enterando de todo Ahora, por acá tienen claro que sí a este Regigigas que va a ser atacante físico Normalmente la gente diría que para qué quiero yo un atacante que sea normal De tipo normal, no va a ser super eficaz a nada Pero bueno, claro eso tiene una solución La mayoría de cosas en Master funcionan así Simplemente tienes compis que puedan tener muchos impulsores Y en este caso este va a ser un personaje que te puede llegar a ayudar fuera del tipo ¿Por qué? Porque por los impulsores va a pegar suficientemente bien Pero no va a destacar en ningún tipo específico Si no va a ser como que lo mismo para todos los tipos No va a ser el mismo rendimiento por así decirlo Entonces atacante físico Su función X va a ser de sabotaje Para que su movimiento compi pegue más fuerte Claro que tiene sentido al ser un compi Con las características que les estoy comentando Para que pueda hacer mucho daño indiferentemente del tipo que sea Y claro que la función de sabotaje le da ese extra Porque tomen en cuenta que como tal Los compis de tipo normal tienen un extra Ya se los voy a mostrar Bueno, ya las personas que tienen tiempo jugando Sabrán de qué estoy hablando Va a ser tipo normal y tiene debilidad al tipo lucha Ahora, si nos acercamos un poco Podrán ver las estadísticas de Regigigas A nivel 150 721 de salud 169 de defensa y defensa especial Que está bastante bien Buena salud, buenas defensas Bueno, buenas defensas entre comillas para ser un atacante Tiene 354 de ataque físico Que no es la cosa más alta Pero esto obviamente va acompañado de un Bueno, un set de movimiento bastante potente No es solamente un movimiento Son el set de movimiento en general Así que bueno, tiene sentido A lo mejor si pegaba 400 y tanto A lo mejor se iba a ir mucho más lejos 311 de velocidad Así que por ese lado está decente Un personal que va a ser lento Cosas del Regigas como siempre Ahora, si vamos a ver su set de movimientos como tal Tienen el agarrón Ojo, este movimiento tiene 4 barras de consumo Tiene 100 de precisión Con una potencia de 260 Es muchísima potencia Es súper, súper mucha potencia Tiene un efecto secundario Que es cuanto menos puntos de salud tenga el objetivo Más se reduce la potencia de este ataque Indiferentemente El compi va a pegar bastante bien Y va a tener obviamente de respaldo Su movimiento compi Para tratar de hacer ese daño Que quizá no va a ser a los personajes Que tengan menos salud Quizá moleste un poquito más En una aventura legendaria Donde digamos que bajarle la salud Es un poco más significativo Digamos que tener un tercio de salud Es bastante más salud De lo que tendría una etapa normal O quizá una aventura legendaria O algo así por el estilo Entonces, bueno Por ahí quizá eso puede ser un contra Pero de verdad creo yo Que igual el movimiento es súper, súper potente Tenemos voluntad normal Esto es lo que le estaba diciendo muchas personas En el debate de si sí o no Iba a llegar esto Para mí sí iba a llegar Era lógico O sea, de verdad Y la gente necia Con que no se puede tener compis normal Que peguen solamente pura utilidad Gente El Pokémon Master X Va de impulsores Va de potenciadores De multiplicadores De daño Y voluntad normal Lo único que hace es Agregar otro factor de potencia Excel de 50% Por pegar con movimientos tipo normal Entonces es claro que va a tener el extra De que aparte Por ejemplo Tu movimiento compi Si lo haces con la función X Va a pegar mucho más fuerte Indiferentemente del tipo que sea Tenemos el movimiento Giga Impacto de la torre Movimiento Sincro Que se activa Cuando el usuario usa Algún movimiento Movimiento compi O movimiento compi Dinamax Un total de 5 veces Quizá aquí es donde la gente dirá Pero bueno Va a tardar mucho en utilizarlo Pero es que realmente El personaje está hecho Para que trates de hacerlo O de cuadrar todo Para luego Del movimiento compi Incluso puedes tratar De ayudarte con un apoyo Que coloque el efecto De 2 de determinación Y esa cosa Seguramente va a ser Un combo bestial Tenemos que se desactiva Cuando se usa el movimiento Solamente tiene un uso Y claro que sí Tiene que tener un solo uso Porque tiene 400 de potencia base Es un movimiento Super Pero super Potente Que aparte tiene el efecto De reducir la defensa Del objetivo en 6 niveles Que es lo lógico Que nada más se puede utilizar Una sola vez Y recupera aproximadamente 50% de la salud De su rey giga Así que De verdad que es un movimiento Bastante roto a mi parecer Bastante bueno Muy buena potencia Muy buen efecto Vamos a ver el movimiento De entrenador como tal Ha llegado muy lejos Que básicamente Tiene 2 usos Y tiene el efecto De aumentar 3 niveles De ataque Obviamente cada vez Que lo utilices Vas a estar subiendo 3 niveles Y aumenta la probabilidad De críticos En 2 niveles Además de esto El efecto siguiente físico Del usuario En un nivel Va a estar siendo Aumentado Ahora Movimiento compi Impacto normal Del temible amo De la torre Aquí está un poco Lo que les comentaba Al ser un compi De tipo normal Usualmente Sus movimientos compi Están En Con un poco más De potencia Porque claro Tratan de Digamos Compensar Por así decir Lo que viene siendo Esa falta de super eficaz Normalmente Un atacante Cualquiera Normalito Tiene 300 de potencia En el movimiento compi En 5 repeticiones Reggae gigas Tendrá 360 Cuando esté a 5 repeticiones Entonces Están dando Una fracción Bastante interesante Extra De potencia Ahora Vamos a ver Porque por acá Si le doy Hacia un ladito Pueden ver Los movimientos Dynamax Tienen el Maxi ataque Que reduce la velocidad De todos los compis Rivales En 2 niveles Tiene En una sola repetición 450 de potencia Base Lo mismo que le estoy diciendo Una base Más potente De lo normal Y bueno Básicamente Los 2 movimientos Son exactamente El mismo Entonces Tome en cuenta Porque de verdad Que el personaje Va a tener eso Y esa reducción De velocidad Va a ir Bastante bien Con su tablero Ok Volvamos rápidamente Por acá Para que veamos Lo que vienen siendo Las pasivas Y para eso Los dejo Acá abajo Ok Ataque de terminación Siguiente físico Aumentado triple Más 9 ¿Qué hace esto? Probabilidad de 100% De aumentar El efecto siguiente físico Aumentado Del usuario En 3 niveles Cuando su movimiento De ataque acierta Mientras su equipo Está lleno de determinación Es decir Tenemos que tratar De llegar a ser El movimiento compi Para empezar a aplicar esto Y gente Estos contadores Dan 40% Son un multiplicador 40% De daño Así que 3 de ellos Hacen que el daño Aumente Bastante Pero bastante Y lo vas a poder hacer Cada vez que pegues Con tu movimiento Agarrón Por decirlo Que sería lo que vas a estar Utilizando más seguido Tienes aparte Movimiento compi Siguiente sin coste Cuando hagas tu movimiento compi Ya sabes El próximo movimiento No cuesta nadita Y movimiento compi Dynamax Siguiente sin coste Cuando hagas tu super Golpezazo Ese Dynamax El maxi Ataque ¿No? Maxi ataque Vas a tener por ahí Otro Siguiente sin coste Entonces por ese lado Bueno Ayudar un poquito Lo que viene siendo Su falta de velocidad El compi Tal cual Se ve interesante Eso Va a estar curioso de ver Sobre todo Cuando se pueda tener Con el rol Va a ser algo Bastante interesante Pero vamos a pasar A ver el tablero El tablero de esta persona A ver Que tal va a ir Pero antes de eso Gente Vamos con el patrocinador Del canal Señores Sí señor Que es Enema Por acá Ojazo gente Porque hay unos Super ofertones Hasta el 17 de septiembre En muchos títulos Bastante interesantes Ahí el Sea of Stars Que está teniendo Muy muy buenas Críticas También tenemos Los Robux Del Roblox Monedas del Overwatch Mortal Kombat 1 Que eso está Bien guapetón El Diablo 4 Con rebaja Tienen por ahí también Los Nier Que los tienen ahí Activos Así que estén Atentos Porque está todo eso Y utilizando el código Offer 9.18 Tendrían un 12% Extra De descuento Y tengo que decirles Que sirve tanto Para Latam Como para España Así que se los recomiendo Muchísimo Ya yo he comprado ahí De verdad Es bastante sencillo Y todo genial Rapidito Y guapetón Muchas gracias A las personas Que han hecho uso Del link de Neva Que tienen abajo En la descripción Para hacer alguna compra De verdad Eso ayuda al canal Que pueda seguir Creando contenido Y dedicándoles Tanto tiempo Como me gusta Al canal Ahora Si quitamos todo esto Y pasamos a ver El tablerito Que lo tienen por acá Podemos ver A una sola repetición Tenemos una impulsora Por velocidad reducida Que ya saben Un impulsor Otro impulsor Dos casillas Ya de movimiento Combi Que pueden venir muy bien Y hay otras cositas Velocidad Zona normal Esto te puede ayudar Recuerden que la zona normal Va a ser un extra Zona normal curativa Vas a tener llena barras Puedes recuperar Movimiento entrenador Que no es 100% necesario Pero son un poco Las cositas que puedes hacer A tres Repeticiones Obviamente va a ser mejor Pero bueno Ya a dos repeticiones Sientes Que el combi Va a mejorar Bastante Porque tenemos El combi impulsor Y 50% de potencia extra Que podemos colocar Con estas dos casillitas Ahora Si pasamos a ver La tercera rep La tienen por acá Ya la cosa va cambiando ¿Por qué? Porque tenemos un total De cuatro casillas De movimiento combi Que podemos utilizar Porque de hecho Yo me puse ahí A unir energía Con la energía Y sida Sida incluso Para colocar tu ataque Combi impotenciador Tienes un combi Impotenciador por ataque Es decir Te subes el ataque A más 6 Y tendrías un por dos En el movimiento combi Bastante interesante Entonces hablando De 100 de potencia extra A un movimiento combi Que de por sí Tiene una base aumentada Y que a tres repeticiones Tiene 330 potencia base Va a estar bastante interesante Además claro que sí Tomando en cuenta De que podemos subir La potencia Con ataque potenciador O que tenemos Movimiento combi Dynamax furor Para bajar el contador Que eso puede ayudar A que lleguemos rápido Al movimiento combi Ganar la determinación Y empezar a aplicar Nuestra pasiva Tener el ataque Siguiente sin coste Que es un 30% De probabilidad De que se active Claro que sí Que no puedas Que no consumas Digo Barras cuando vayas Pegando tus movimientos Que está bastante bien Puede bajar la velocidad Con el movimiento combi Dynamax El maxi ataque Le puede subir 100% de potencia O sea ya tres repeticiones Es un combi Que va a mejorar Bastante Pero bastante Bastante Y tomen en cuenta Que puede recuperar La zona normal Así que bueno Realmente mi recomendación Sería Si lo van a tratar De sacar Es de invertir Para convertirlo A 3 de 5 Para que de verdad Le sea útil Como debe ser Recuerden que un compi Que puede llegar A servir como un comodín Que puede llegar Es a ir A combates Of type Que necesites hacer Así que de verdad Tendrías que tratar De sacar el máximo provecho Ahora Sacar el máximo provecho Obviamente también Hablaría de hacer De 4 y 5 repeticiones Por ser festival Pero estamos hablando De que a la cuarta rep Tenemos inmunidad Característica disminuida Bastante Bastante Situacional Orden Siguiente Físico Aumentado Simple Que también está bien Pero que tampoco Es una cosa Fuera de lo normal De verdad que Tener ese contador extra Te puede llegar a ayudar Pero no es De morirse No es para meterle 4 o 3 caramelos Al personaje Y ahora aquí La última Repetiene para bajar La defensa A todo el equipo En dos niveles Que bueno Te puede ayudar Esto si puede estar Bastante mejor Y tiene el movimiento Compi crítico fácil Sin embargo Yo no lo llevaría 5 de 5 De verdad que Si la potencia Aumenta una bestialidad 360 de potencia En el movimiento Compi 800 Perdón 480 en el Giga Impacto De la torre Si nos vamos Al Dynamax En 540 Una cosa bestial Brutal Y sin sentido Pero de verdad No creo que valga la pena Meterse ese Desastre De caramelos Para llegar ahí A 3 de 5 Me parece que está Muy interesante Y bastante curioso Así que si lo quieren Llegar hasta un punto Con caramelos Que sea hasta ahí Si quieres lanzarle Bueno También va a depender De otras cositas Y para eso Vamos a pasar Acá Gente No se olviden De que tenemos Los maestros Ahora mismo De verdad Si ya te salieron Y sientes Que te gusta El personaje Tanto Sea por Rey y Gigas O por El personaje Como tal Que viene siendo Hericor Pues puedes Intentarlo Yo recomendaría Claro que sí Esperar al datamine Para saber Que se viene En octubre Los compis de octubre Es decir De Halloween Suelen ser interesantes Así que Traten de echarle Un vistazo A eso De verdad Considero yo Que Rey y Gigas Va a ser Bastante interesante Y bastante curioso De jugar Va a poder hacer Un daño bastante Bueno Y yo creo que Para que volvamos A ver una zona normal Va a pasar mucho tiempo Sin embargo El mismo hecho De que sea Normal Que no tenga El super eficaz Y todo este tipo De cosas También le resta Un poco La prioridad De lanzar Si es verdad Que no vas a poder Conseguir una zona Muchísimo tiempo Pero tampoco Es 100% necesario Porque tú no estás Llevando normales Por la vida Hacer daño Claro Sería él Básicamente Quien estarías llevando Porque es el que Va a hacer más daño De los normales O quizá un buff Alan junto a este personaje Pudiera hacer un daño Con el movimiento compi Más interesante Porque tiene dos compi Impulsores completos Así que Quizás Pero de verdad Que no es 100% Necesario hacerlo Mi recomendación Es si quieres lanzarle Bueno Está curioso No es Digo yo Lo más recomendable Porque A final de cuentas Lo que venimos diciendo Vendría siendo un personaje Más para completar Ahí Pero Cubrirte algo Como tal Quizás si El rey del of type Probablemente lo sea Pero Hasta ahí que No Hasta ahí que Ok Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Porque salió la super Mega animación Suscríbete por acá Tienen también Por acá la campanita Para que se enteren Cada vez que subo un nuevo video Mis redes sociales Por acá Ojo No hablé de la habilidad fortuita Pero es un poco Predecible Crítico impulsor Y pa'lante Gente Crítico impulsor Porque un compi que no va a tener super eficacia Así que eso descartado No va a tener un clima Sino que va a tener una zona Así que movimiento Climatología Compi impulsor Esas cosas No interesan Así que Crítico impulsor Sería Lo ideal Así que Bueno Ya habiendo dicho todo esto No se olviden de echar un vistazo A lo que viene siendo La descripción del video Link para entrar a las comunidades A las guías Y a la sección De miembros del canal de YouTube Donde puedes ayudar muchísimo al canal A seguir creciendo De verdad que muchísimas gracias A todas las personas Que forman parte de esa familia De los Gengas Familia Así que Muchas gracias Nos vemos en el próximo video Esto lo voy a hacer Su canal de Pokémon Master Dejen en los comentarios Si van a lanzar o no van a lanzar Por este personaje Si les gusta o no les gusta Y dejen su like Porque eso ayuda muchísimo Chau chau